Hey, hey, me está aquí, hace a todo mundo en La Cash. Les voy a hablar en español ahorita, a ver cómo nos vamos. Hace tiempito que nos trae hablando en español, así que nada más saludando a toda mi familia latinoamericana. Y, sí, a mis familiares, amigos, yo sé que ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Desde que aprendí el inglés, pues me lo ha pasado con el inglés. Y, pues sí, me lo ha pasado grabando videos en inglés. Así que vamos a hacer este video en español. Les voy a contar de mi vida un poquito, qué es lo que ha pasado con Telaú y Siguata de Castillo-Valencia, qué es lo que ha pasado. Y, wow, me imagino que igual que todo mundo, ¿no?, aprendiendo mucho y aprovechando todas las situaciones para seguir creciendo y seguir pudiendo ser clientes para compartir y seguir canalizando a ese Dios, ¿no?, que llevamos todos dentro de nosotros. He estado trabajando con mujeres, he estado trabajando con la ayahuasca y eso ha sido muy nutritivo para mi alma. Y, para mi mente, para todo mi cuerpo, ¿no?, ha sido mucha sanación este fin de semana. Pues quiero compartir un poquito de lo que pasó en mi experiencia. Y, pues, noto que circunstancias de la vida pueden poner capas, capas que se pueden ir acumulando después de mucho tiempo, sino procesos de experiencias. Y, pues, por eso están las medicinas acá, para poder liberarnos, ¿no?, de ciertas capas que no nos están dejando respirar o pensar. Y, pues, claramente, y continuar con nuestra vida, con nuestro propio propósito. Entonces, yo lo noto, esas capas, ¿no?, de mi ayahuasca siempre me ayuda a limpiar todo y esta vez, uff, súper bello. Darme cuenta de las cosas que yo hago así a mí misma, ¿no?, como mi propia shadow, cuando mi sombra viene y está actuando dentro de mí, y, pues, simplemente, dándome cuenta de que puedo dejar soltar, ¿no?, esas energías. Y, pues, simplemente ser humilde para observar, o sea, uno mismo y ver qué cosas tenemos que trabajar y cuándo nos estamos siendo, pues, coherentes. Y, pues, parte de mi experiencia ese fin de semana fue eso, ¿no?, dejar como una capa oscura de mí, y que no simplemente, pues, viene de mí, sino también a través de otras personas, ¿no?, a veces a decirme cosas que me las creo o que se acumulan y generan cierta personalidad, ¿no?, como, por ejemplo, si estoy muy enojada con alguien, genera una personalidad que se puede quedar. Entonces, la idea es que limpiemos, limpiemos, limpiemos y salimos todo ese tipo de pequeñas experiencias para no andar como un bulto de papás ahí cargando y estar liberado, ¿no?, y, bueno, fue increíble, luna llena, luna llena en octubre y vamos a celebrar, pues, celebramos esa luna llena, así que sí, pues, es mucha sanación y estar en el proceso, ¿no?, de ir en retrospectivo, guardar espacio con nosotras, ¿no?, con nosotras, ayudarnos a nosotras mismas, y, sí, vení a traer en el altar lo que vamos a utilizar, ¿no?, y que se puede utilizar con todas. Entonces, me gustó mucho tener toda esa experiencia, fue como una reunión de personas, ¿no?, que ya habían estado en mis ceremonias, que regresan, y, wow, increíble, increíble que, entonces, se hace más chill, ¿no?, más relajado la primera parte, las partes anticipatorias, ellas también, entonces, el nivel de confianza con la que venimos a la ceremonia es otra, y, sí, increíble, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo a abrir nuestras voces, a compartir, a orar, la reenfocar nuestras energías, a la mente, y lo que traemos, dale, el corazón guardado, porque lo debemos seguir, es compartir lo que sé, que sea, compartir un cuerpo, y fui afuera, vi la luna, y me puse mis rodillas, y había un montón de niebla, neblina, Tanta neblina O sea que deshacer como figuras En el cielo Con la luz de la luna Tan increíble Una forma Una forma que jamás había visto En toda mi vida Prácticamente vi a una Una persona ahí Abrazando Con la neblina La madre tierra Y nosotros en medio Y prácticamente vi el creador Una energía Una energía que está viva En el aire Que está en todos lados Y fue tan fácil ver por la neblina Y la luz de la luna Nunca jamás se le ha visto en mi vida Y entonces Aprendiendo a enfocar La visión Aprendiendo a Sí, esa visión El tercer ojo Aprendiendo a abrirlo Y ver con el tercer ojo Y cómo mantener esa Visión clara De la magia de la vida Que se expresa a través de Pues de todos los elementos Que la naturaleza nos trae Porque superficialmente a veces No nos damos cuenta Pero Wow, esa magia siempre está ahí Siempre, 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 siempre Siempre Y Parte de mi sanación Ha sido Ver qué cosas Pues me están dañando Y qué cosas No me están sirviendo Ahorita mismo Y Sí Dejando, ¿no? Más claro Ese camino Que de cosas Sí quiero mantener O sea Y las ceremonias Son mi casa Porque donde se siente Como Esa es mi familia Esa es mi casa Es como me gusta compartir Es como nos gusta Cuidarnos, ¿no? O sanar O de verdad O sea Son como Experiencias Que de verdad Llenan el alma En tantas formas Tantas, tantas, tantas Tantas, tantas formas Aprendiendo también A ser humilde, ¿no? Y no dejar que mi ego Se siente así Como que Uy, sí Ya llevamos esto No, no No, nunca termina El trabajo Nunca, nunca Todo el mundo Tiene un trabajo Que hacer Entonces Haciendo Ese Esa puerta, ¿no? Simplemente Para que las personas Puedan pasar Hacer el trabajo Que les deciden hacer Y cerrar la puerta Así que Ha sido bien bello Bien, bien, bien Bello Bueno, pues ya Gracias por escuchar Bla, bla, bla No sé qué más decir Estoy simplemente agradecida Por mi vida Por Sajir Mi familia Mi mamá Mi papá Todas las personas Que me han ayudado Y estoy invocando A mis nuevas guías Y el maestro Sí Quiero seguir fluyendo Y aprendiendo Y traer Oh Sí, sí, sí Gracias vida Por ponerme en este camino Y por darme Todas las herramientas Y traer Todo lo que se necesita Para poder hacer El trabajo Que vengo a hacer Estoy humildemente A tu servicio Vida Para la sanación De las personas Para el encuentro De ellos mismos Y el entrenamiento De todo el mundo Que las ceremonias Se sigan esparciendo Que haya muchas Muchas más ceremonias Porque se necesitan En todos lados Y Que pueda seguir Aprendiendo 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 más Sí, sí, sí Y quiero ir a visitar A mi mamá Mi papá Y mi mamá Y quiero ir a Los chavales Y aprender Mucho más Mucho, mucho, mucho Así que sí Que es hasta el tiempo Bendiciones Muchas bendiciones Caminen empoderados Caminen con amor Con alegría Con fuerza Para seguir ayudándonos Unos a otros Muah